Con estudios en Ingeniería Industrial y de Sistemas, Alejandro Pimpón se ha desarrollado de mejor manera como ilustrador y muralista, basando su obra en tres principales ejes, el cabello, el color y la figura humana. Mi propuesta es el humano como tal. Yo tengo como que esta preocupación de que los medios digitales y realmente la pretensión y la ambición de cada uno ha perdido de vista al humano. Estamos tan enfocados en nuestro trabajo y en generar y en generar y en generar que pues terminamos siendo horribles personas con la gente que nos rodea, ignorando, o sea la empatía está desapareciendo completamente. Yo lo que hago no estoy haciendo como un contenido prehispánico al 100%, ni un contenido muy autóctono o indígena o algo así, pero quería que tuvieras esencia mexicana. Es como a mí me gusta el cabello, me gustan las personas, me gustan las miradas penetrantes y como mucho tanto el amor como el drama, miradas perdidas, como un estado tipo nirvana, cosas de ese tipo, pero necesitaba esta esencia que se diera, este folclor. Y la mejor manera que encontré fue pintar el pelo. Yo pinto mucho cabello porque para mí el cabello es como la representación de la vida porque pues bueno, la vida va dando muchas vueltas y va cambiando. Y en el cabello, yo lo que trato de hacer es como tener un cabello muy enredado, para mí es como la explicación de cómo es la vida de cualquier persona, ¿no? A mí me gusta ver mi pintura y sentir que estás como soñando, como flotando. Todo el cabello que pongo es como que va muy arriba, abajo, va envolviendo. Y yo creo que para poder pintar hay que disfrutar pintar, no saber pintar, porque si uno disfruta saber pintar, solito va a encontrar el camino para poder saberlo hacer bien. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone. Notimex.